Este lunes en La Promesa Cambió las pastillas que el médico le había recetado a Zuna por otras Descubrirá a Semre Con un simple análisis de sangre lo comprobarán Lo tendrás Semre jamás me haría daño y tú tendrás que trabarte tus palabras La Promesa, lunes a viernes 14 horas por Bolivisión